A la compañera Zulay, estamos acá en el estado Lara, ciudad de Barquisimé, todas las afueras de la escuela bolivariana Simón Bolívar. Acá el pueblo larense se encuentra desde muy temprano, aproximadamente a las 2 y 30 de la mañana, iniciando el toque de Diana, cumpliendo con el llamado realizado por el Consejo Nacional Electoral a salir muy temprano a realizar el voto, a votar. A mi lado se encuentra la ministra del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, Isis Ochoa, junto a la alcaldesa del municipio de Ibarra, la profesora Amalia Sáenz y el comandante Luis Reyes Reyes. Ellos nos van a explicar, nos van a comentar la importancia para Venezuela de este toque de Diana. Así es, aquí estamos el día de hoy, acompañando a nuestro pueblo que ha salido disciplinadamente a cumplir con las instrucciones del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hoy es un momento histórico, tenemos la pena de haber perdido a nuestro comandante Chávez físicamente y hoy hemos sido convocados acá, los que queremos patria, a defender la continuidad del proyecto bolivariano, de las misiones, de la revolución socialista que comenzó a construirse desde el pueblo en el 98. Hoy estamos aquí con compromiso, con alegría. Hemos salido a las calles a mantenernos activos, a defender la revolución. Hay una caravana por todo el Estado Lara, han recorrido los vehículos, los hogares para llamar al pueblo a votar. Es muy importante que independientemente del proyecto que se defienda, la gente participe, que combatamos las tensión, que combatamos el triunfalismo y que logremos culminar esta jornada histórica con civismo, en paz, con respeto, con consideración. No podemos caer en las provocaciones que algunos grupos quieren generar para generar desestabilización. Nosotros sabemos que la mayoría del pueblo venezolano tiene la conciencia plena de lo que está en juego y sabemos y confiamos además en el criterio de sosiego, de respeto, de participación activa y consciente. Es muy importante que todos nosotros tengamos como premisa las banderas de la paz, de la estabilidad, de la gobernabilidad, una paz con justicia social y que logremos nosotros garantizar que el día de hoy se realice una jornada exitosa. Desde muy temprano, horas de la mañana, el Partido Socialista Unido de Venezuela en el Estado Lara está desplegado. Aquí está nuestro comandante Reyes, jefe del comando de campaña, la alcaldesa, los voceros de los consejos comunales. Bueno, diciéndole a la comunidad que todo está en orden, ya hemos visto en los centros cola de los testigos de mesa, ya se están activando todos los dispositivos y todas las maquinarias, así que todo augura que va a ser una jornada muy exitosa. Nuestra invitación nuevamente es que salgamos a las calles, que participemos en alegría, con confianza además en las instituciones, hacemos un reconocimiento a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al Plan República, a todos los funcionarios, efectivos y servidores públicos del Consejo Nacional Electoral, que están aquí, bueno, haciendo su esfuerzo para garantizar que nosotros, los venezolanos y venezolanas, tengamos las mejores condiciones para ejercer nuestro derecho al voto. Así que, bueno, es muy importante que escuchemos a nuestro comandante Reyes Reyes, que ha estado conduciendo aquí al partido y programando todas las acciones para llegar a este día en buenos términos. Bien, comandante, importancia de estar acá hoy en día a las 3 y 55 de la mañana, el pueblo está en la calle esperando votar a las 7 de la mañana. Bueno, esto es una muestra de la imposición, de la motividad que tiene nuestra estructura política en el día de hoy para iniciar el proceso electoral a las temporadas horas de la mañana. Ya tenemos todos los testigos en este centro electoral, como tenemos los testigos moviéndose para cada centro electoral, de tal manera de hacer el ensamblaje y la apertura de mesa lo más temprano posible. Y le aspiramos que todas las mesas estén abiertas antes de las 8 de la mañana, una, por supuesto, más tarde que otra, por algún inconveniente que se pueda presentar. Ya nosotros tenemos claridad absoluta de lo importante que es este proceso electoral para continuar por el estilo de la patria tal y cual como lo suele va a nuestro comandante Chávez. Así que estamos convocando a todos los compañeros y compañeros a salir a votar muy temprano en la mañana, a ejercer su derecho. Por supuesto, todos somos partícipes de la creación de un Estado y una patria en paz, en seguridad solidaria y eso lo podemos hacer participando en el proceso electoral desde hoy. Así que hacemos un llamado a todos. Queremos un buen periodo para poder ejercer el derecho del voto desde la 8 de la mañana a las 4 de la tarde. Quiero que esté la hora más conveniente para hacerlo, pero asista y de esa manera cumpla con un deber ciudadano que tenemos de participar en los procesos electorales y de ejercer el derecho que nos da la democracia divisional. Muchas gracias. Palabras del comandante Reyes por acá me acompañar a la alcaldesa del municipio de Ibarra, el profesor. Un punto importante en la elección de hoy es lo fácil y sencillo de votar, alcaldesa. Bueno, en primer lugar, mire, hemos hecho un recorrido por la UBC, están todas activadas, bueno, el toque de Diana, nuestros testigos incorporados, 990 unidades de batalla Chávez que tenemos en el Estado Lara y evidentemente el proceso es muy sencillo, de tal manera que es cuestión de un minuto para ejercer un derecho democrático, un derecho y además un deber constitucional, de tal manera que la invitación que le estamos haciendo a todos y a todos los que nos están viendo a través de la Cámara, que evidentemente pues acudan a los centros electorales donde les corresponda ejercer ese derecho y a cumplir, a cumplir como ciudadanos venezolanos y venezolanas. Es un privilegio para nosotros los venezolanos y venezolanas vivir en un país que, bueno, democráticamente elige sus autoridades y, bueno, el voto es, bueno, secreto y directo, de tal manera que nunca antes habíamos tenido pues la posibilidad de tener un Consejo Nacional Electoral tan transparente, unas fuerzas armadas que, bueno, garantizan la seguridad de este proceso y por supuesto todo un pueblo en la calle, todo un pueblo alegre, todo luego activado para cumplir con ese derecho y ese deber. Ya las colas, pues, como hemos visto en los diferentes centros electorales, pues, están activadas, la alegría de la gente, la música y, bueno, todo un pueblo volcado a cumplir en esta ocasión, pues, con este derecho y este deber, como lo decía antes. Y la solicitud que le hacemos, acudir bien temprano y de manera cívica, de manera transparente, en un país de paz y que, precisamente, la paz la da este derecho que tenemos todos los elegidos. Eran palabras de la alcaldesa Maleaza, acá en las afueras de la Escuela Bolivariana Simón Bolívar. Vamos a conversar un poco con parte de la comunidad que está acá presente. Hola, señora, buenos días. Muy buenos días. Bueno, hoy estamos muy emocionados porque es el delegado de nuestro presidente y de verdad saludando a todo este pueblo venezolano. El gran triunfo de Antemaduro, hoy estamos comprometidos, toda la vigencia política, ya estamos activados, todas las escuelas ya están activadas. Ahorita vengo de varios centros, ya llevando varios testigos, todo. Bueno, aquí estamos, con esta emoción siempre, allá donde está nuestro comandante, aquí estamos, comandante. Muchas gracias, palabras de una persona que es la comunidad. Por acá me acompaña otro señor. Buenos días, nombre, apellido, señor. Importancia, para que temprano para votar. La importancia, hoy estamos viviendo un día histórico, hoy estamos haciendo patria, hoy estamos haciendo, escribiendo una nueva historia aquí en Barquisimeto. Estamos con el delegado de nuestro comandante. Estamos haciendo patria, así que invitamos a aquellas personas que se acerquen a los centros de votación, porque hoy es un día histórico para Venezuela. Estamos en unas elecciones, vamos a decir que no esperábamos, pero el pueblo hoy en día va a responder. Así que, ¡pa'lante! Muchas gracias, estamos acá a las acueras de la Escuela Bolivariana Simón Bolívar. Como ustedes pueden ver, a las 2 de la mañana aproximadamente se acercaron ya a iniciar este toque de Diana. Desde acá, desde la ciudad de Barquisimeto, tratornamos el pase a los estudios allá en Caracas. Gracias. 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 Gracias.